Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están con ustedes? Tita Vargas Ortiz y pues aquí bien feliz, bien bendecida, muy bendecida, definitivamente muy bendecida porque estoy celebrando mis 500 suscriptores. Bueno, me he pasado un poquito más de los 500 suscriptores, pero la verdad que no podía dejar de no grabar este video. Yo, desde cuando dije cumpla mis 500 suscriptores, voy a contar un poquito de mi historia, cómo es que yo empecé a hacer mi video de YouTube y cuáles son los errores que cometí, más bien cosas que yo no sabía, más bien son cosas que no sabía. Entonces, quiero contarles un poquito cómo es que yo empecé mi página de YouTube. Bueno, quédense hasta el final para que puedan, este, sí se los agradezco de verdad, que se queden al final del video para que conozcan toda la historia, todo lo que yo no sabía, todos los errores que cometí. Por cierto, seis meses que a mí nadie me veía en YouTube. Entonces, por eso, sobre todo a mi gente que apenas está empezando con su página de YouTube, este, quédense. Y también a nuestra gente, las personas que ya tienen más tiempo también, este, les agradezco si se quedan hasta el final. Bueno, este, como les digo, yo empecé mis videos cuando empezó lo de la pandemia. Ah, yo definitivamente antes, más bien, yo ni siquiera veía YouTube. Yo no, nada, simplemente yo, mis actividades, sí tenía Facebook, mensajes o Messenger o whatever, pero nada, nada más. O sea, no estaba muy envuelta, tocante a la tecnología. Y bueno, ahorita ya empecé. Pero como les digo, yo empecé mi página de YouTube, fue cuando empecé lo de la pandemia. Porque yo me preocupé mucho por los niños, por las personas que tienen familia, que tienen niños chiquitos. Me preocupé mucho porque dije, ¿cómo es que estas personas van a poder, qué van a hacer con los niños? ¿Cómo entretenerlos? O sea, ¿qué hacer? Porque ustedes saben que cuando empezó lo de la pandemia, cerraron los parques, los juegos. No se podieron subir ni a los columpios, ni a las resbaladillas. Bueno, ya ahorita ya nos acostumbramos, ¿verdad? Y ya va a ser casi un año. Estamos en noviembre, perdón, estamos en enero del 2021. Entonces, pues ya se puede decir que ya nos acostumbramos un poquito a vivir algo así con lo de la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, me preocupaba mucho. Entonces, yo dije, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo por mi gente, por mi comunidad? Yo me encuentro en Estados Unidos y yo siempre me he preocupado por mi comunidad, por mi gente, mi gente migrante y todo allá, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos. Entonces, porque pues mucha de nuestra gente pues también vive en departamentos, no tienen ni siquiera un balconcito, mucho menos a mucha gente no tienen ni siquiera un patio. Entonces, yo dije, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Porque yo antes trabajaba con niños y entonces yo conozco a los niños perfectamente. Entonces, este, dije, bueno, yo haciendo mis videos ahí de, pero yo los dije, pues los voy a compartir con mi familia ahí en Facebook para que los empiecen a ver. Empecé a hacer juegos, juegos de los que yo jugaba cuando yo estaba chiquita con mis primos, mis hermanos, juegos sanos, activos. O sea, me ponía aquí en la casa a hacer algunos juegos. Cuando empecé, pues nadie me veía, ¿verdad? Nada, bueno, este, los empecé a compartir en Facebook y en Messenger, Whatsapp, hasta texto los empecé a mandar. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces una, por qué no abres una página de YouTube? Y yo dije, pues yo ni siquiera, nunca he tenido una página de YouTube, ni siquiera veía videos de YouTube, nada, nada, nada. Entonces, este, por fin me animé y ya mi esposo me ayudó a abrir mi página de YouTube. Y este, y es más, ni siquiera sabía pasarlos de YouTube a Facebook para que lo vieran nuestra gente. Ahí ya alguien me dijo, oh, ale así, ale así. Sí, ok, ya los empecé de YouTube, ponerlos a Facebook para que nuestra gente, los que tenía mis seguidores en Facebook, lo vieran, ¿verdad? Bueno, entonces, para no hacer las largas, así pasó, así pasó, así pasó. Este, y ya, por fin me vio, al último de una persona que tenía YouTube, me vio por primera vez, de hecho, se las recomiendo a mi amiguita salvadoreña en California, 503. Ella fue la primera que me vio en YouTube y ella me comentó ahí. Entonces, este, las recomiendo, se las recomiendo para que vayan a visitar La Salvadoreña en California, 503. Ella vive también aquí en el área. Y bueno, así pasó el tiempo. Nomás, ella era la única que me veía, de mi gente, que, que seguidores de YouTube. Era la única. Entonces, este, bueno, así pasó el tiempo. Pasó, 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 pasó. Por seis meses, mi gente, nadie me veía. Era solamente los que compartía, así, en, como les digo, en Facebook. Y yo me iba al parque. Me salía yo a buscar a mis suscriptores. Yo no, yo me salía a buscar mis suscriptores, por decir, cuando a veces afuera al parque o a personas que decía, hey, tengo mi página de YouTube, suscríbete a mi canal, quiero hacer esto y quiero hacer esto. Así es como yo estaba buscando mis suscriptores. Y entonces, este, bueno, yo decía, ¿por qué nadie me sigue, verdad? Entonces, ay, quiero hacérselo rapidito. Este, luego un día de esos que yo estaba con mi página de YouTube y dejé mi teléfono por ahí, corriendo. Entonces, de repente que entra un video de un en vivo. Este, por cierto, mamá, mamá con bebé en Italia. No sé si, si ustedes la, se acuerdan de ella, la conocen, mamá, mamá con bebé en Italia, mi amiguita, vive en Italia. Y que digo, Dios mío, y yo empecé a descubrir tantas cosas ahí con ella, o sea, en el en vivo. Este, de cosas que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. Bueno, antes que nada, antes que nada de que llegara mamá en Italia, sí me llegó una suscripción antes de una persona por allá de Canadá. Y que me dijo, ¿sabes qué, amiguita? Este, estoy aquí en tu casita, estoy en tu jardincito, suscríbete a mi canal y yo me suscribo al tuyo. Y no olvides darle like y que no le olvides la campanita. Y bueno, todo eso, ¿verdad? Entonces, y ya me dijo, así es la forma como nosotros nos apoyamos, o sea, los de YouTube, para que te empiecen a llegar amiguitos, ¿verdad? Entonces, este, no, pues yo luego, luego dije, bueno, así, así, así es, pues así le vamos a hacer. Y que me voy a buscar y a buscar y a buscar gente. Y no, pues enseguida, luego, luego me empezaron a llegar gente, suscriptores. Pero, como ella me explicó que teníamos que hacer, me decía, que teníamos que decir, ay, suscríbete a mi casita, ven, visítame a mi casita, que mi jardincito y que, y bueno. Bueno, en cuanto luego, yo era todo lo que hacía, no sé, suscríbete a mi canal, dale like, a que, dale click a la campanita y que te espero, ¿verdad? Y bueno, y cuando alguien llegaba a mi casita, cuando alguien llegaba a mi canal, este, bueno, yo decía, ay, llegó otra persona. Luego ya se suscribí a mi canal y pues yo en el segundo, en un minuto, menos del minuto, yo ya estaba, este, contestando, este, regresando, ¿verdad? Regresando con esta persona que se había suscrito a mi canal. Yo en menos de un minuto, yo ya estaba regresando de, por agradecimiento, porque dije, ¿cómo le puedo agradecer que se suscribió a mi canal? Pues de esta misma forma yo le puedo agradecer suscribiéndome a su canal también, ¿verdad? Entonces, este, pues no, hasta después me di cuenta que en los, precisamente les digo a mi gente que tiene, que está empezando, ¿verdad? Que está empezando sus videos, este, que no regresen enseguida, se tienen que esperar de un día a dos. Yo casi, ahora, ahora sí estoy esperando yo dos días para regresar, para regresar con estas personas que se han suscrito, este, para asegurar, para asegurar de que, de que, de que sí se quede, ¿verdad? De que sí se quede la suscripción y que podamos, este, que no nos quiten, porque le digo, al principio, cuando yo empecé, cuando ya se empezó a suscribir, la gente, no, hombre, pues subía, ¿verdad? Pero ya después, como un de repente, ¡pum! Se me iban 20 para abajo, pero yo no sabía. Son errores que yo cometí, entonces, por eso les digo a ustedes, mi gente que apenas está empezando YouTube, no regresen enseguida y no digan, suscríbete a mi canal, no, no digan, te espero en mi casita o que mi jardincito y que dale like ya, este, automáticamente, este, uno ya sabe, por decir, si alguien se suscribe, aunque no te digan nada, yo sé que uno va a uno y regresará, pero hay que esperarnos dos días. Y, este, era algo que yo quería compartir con ustedes ahorita cuando tenía mis 500 suscriptores. Este, otra cosa muy importante también, este, que quería comentarlo con todos ustedes, que yo, yo, Tita Vargas Ortiz, estoy viendo los videos completos. De todos ustedes, toda la gente que me apoya, toda la gente que está conmigo, les digo, yo siempre veo el video completo. Y yo sé, ahorita hay hasta, Dios mío, un montón de comerciales y yo digo, bueno, ¿y hasta qué hora se va a acabar el comercial? Yo estoy viendo hasta los comerciales para apoyarlos. Y si nosotros vamos de la mano, si vamos, yo sé, a veces, este, ay, pues, no nos va, no nos va a valer de nada de que yo vaya y vea el canal, entre el canal y que, ay, que qué bonito y que sabe qué y que sabe cuánto, cuando ni siquiera a veces, ni siquiera a veces, ni un minuto a veces, este, vemos, ¿verdad? O sea, entonces, no tiene caso, o sea, no tiene caso, mejor para qué ir a visitar esta casita o para qué. Entonces, este, yo sé que ustedes están en lo mismo que yo, entonces, yo sé que ustedes, al decirle esto, no sé si, bueno, los, yo trato de decírselos, de que yo estoy viendo los videos completos, hasta los comerciales. Yo, cuando están los comerciales, me pongo a la gastrastre, me pongo a hacer mi quehacer. También hay muchos videos que también uno puede estar escuchando, entonces, uno puede estar también haciendo su quehacer. Yo, hasta, cuando estoy en el trabajo, tengo mi, estoy escuchando los videos y trabajando y ya cuando escucho algo interesante, cuando, bueno, siempre todos los videos son interesantes, pero lo que quiero, cuando quiero comentar algo tocante a lo del video, luego voy y lo escribo. Este, y es lo que quiero decirles también, hay que apoyarnos de esa forma a ver los videos completos, este, para así crecemos mucho, tanto ustedes como yo, ¿verdad? Entonces, para que no nos quiten la, para crecer sanos, más que nada, ¿verdad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, les vuelvo a agradecer, este, a todos, a los que no se han suscrito a mi canal, los invito. Tengo mucha variedad, este, de diferentes cosas y siempre trato de llevar también algo positivo. Este, y bueno, si les ha gustado este video, también compartanlo para que también otras personas se puedan informar de no cometer algunos errores que a veces uno no sabe, ¿verdad? Sobre todo cuando, como les digo, cuando las personas estamos empezando en esto, que no sabemos, este, qué es lo que debemos de hacer. Y otra cosa, mi gente, también los que están empezando, no esperen a que les lleguen, este, que alguien vaya a visitarlos. Ustedes vayan a visitar a otros canales y, pero eso sí, nomás, este, vean el video completo, este, comenten de lo que se trata el video y automáticamente la persona que usted comentó y que fue a visitarla va a regresar con usted. No hay necesidad que le digas, te espero en mi casita o te espero que tenga un jardincito o que el like o que el clica la campanita. Nosotros ya sabemos, ya la gente, este, automáticamente uno va a visitar. Entonces, este, como siempre, les agradezco y era una forma que les quería comentar de lo que yo pasé y cómo fue que empecé mi página en YouTube. Bueno, pues, un placer con ustedes y muchísimas gracias, que Dios me los lleve de la mano siempre. Y hay que usar la tecnología, hay que usar esto para llevar siempre cosas positivas. Que yo soy bendecida porque todos los, mis amiguitos, todos los que están conmigo, siempre llevan puras cosas buenas, muy positivos. Este, yo he aprendido bastante de ustedes. Es un regalo que me trajo Dios ahora en el 2020. No fueron puras cosas malas, me trajo la bendición de su amistad y ustedes. Entonces, pues, soy bien bendecida por esa razón y, pues, que Dios bendiga a ustedes y a sus hermosas familias. Y que Dios organice sus vidas para que podamos seguir llevando mensajes positivos a nuestra gente, a nuestra comunidad, de todo el mundo. Y con ustedes, Tita Vargas Ortiz. Adiós.